hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les traigo la solución definitiva en el caso de que se hayan olvidado del código de su iphone aquí como podemos observar tenemos nuestro iphone aquí vamos a intentar bueno desbloquearlo con lo que viene siendo el código pero bueno puede que de pronto por cualquier razón motivos inconstancias se nos haya olvidado el código pero tenemos una solución definitiva para poder en este caso bueno digamos desbloquearlo ok y bueno poder tener acceso nuevamente a nuestro dispositivo y a las aplicaciones así que sin más convence bueno para quitar el código de seguridad del código de bloqueo para poderlo desbloquear vamos a utilizar nuestro programa llamado tino shell for you key para ios y bueno esta herramienta estará en la descripción del vídeo la descarga no instalan obtienen la licencia registran un programa y ejecutamos este software como administrador bueno una vez ejecutó el programa vamos a tener esta interfaz como se pueden dar cuenta aquí tenemos cuatro opciones podemos eliminar mdm podemos quitar el tiempo de uso o el tiempo en pantalla podemos eliminar el id de apple sin embargo la opción que nos interesa es la principal la que dice desbloquear el código de seguridad le damos clic en iniciar ok obviamente a partir de este punto el teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb el caso es que ya luego de que se detecte el dispositivo le damos clic al botón azul que dice iniciar ok y aquí como se pueden dar cuenta el programa se va a encargar de detectar la última versión compatible en el iphone que tenemos conectado para poderla descargar y poderla instalar una vez que se haya descargado el sistema operativo simplemente le damos clic al botón azul que dice iniciar una vez que la descarga haya finalizado como se pueden dar cuenta ya el programa va a empezar a quitar el código de seguridad y bueno chicos ya acá en el teléfono lo que hacemos es presionar el botón si tiene el botón de inicio aquí seleccionamos el idioma seleccionamos lo que viene siendo la región o lo que viene siendo el país entonces aquí podemos darle donde dice configurar manualmente aquí nos conectamos a una red wifi como por ejemplo esta y luego de conectarnos esperamos a que en este caso se intente activar el iphone una vez acá vamos a colocar nuestro apple id y nuestra contraseña una vez verificada la información aquí simplemente le damos en continuar aquí podemos configurar el detector de huella esto lo vamos a hacer más tarde las recomendaciones que ustedes lo configuren en este instante pero ya acá vamos a poder colocar un código de seguridad nuevo que sea fácil de recordar para nosotros pero difícil de adivinar para los demás ok yo voy a poner este ejemplo pues ustedes ponen el que deseen pero que sea difícil de adivinar y ya luego podemos restaurar la información si así lo deseamos de momento no vamos a transferir ninguna información y aquí nosotros podemos bueno configurar el apple id nuevamente ok sin embargo nosotros vamos a darle por acá para agregarlo posteriormente en la configuración pero ustedes lo pueden agregar en este preciso momento ya luego de seleccionar esta información aceptamos los términos y condiciones vamos a darle en continuar tantas veces como sea necesario activamos los servicios de localización aquí podemos activar o no el tiempo en pantalla podemos compartir la información con los desarrolladores o no y podemos seleccionar un tema sea claro o oscuro y ya luego aquí podemos seleccionar lo que viene siendo el tamaño de la pantalla y podemos ya empezar a utilizar nuestro teléfono fácil y sencillo pues obviamente la idea es restaurar la información con la copia de seguridad mencionada anteriormente pero ya vamos a poder desbloquear nuestro teléfono con el nuevo código de seguridad súper fácil y súper sencillo así que pues nada espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye